... ...tiene la palabra el diputado Álvaro de la Madrid. Gracias, señor Presidente. Hoy deberíamos estar discutiendo como Cámara de Origen el presupuesto, la planificación del nuevo gobierno y su política económica. No lo estamos haciendo porque no hubo voluntad política para hacer esto y se optó por otra situación, bajo la excusa de que las variables macroeconómicas no eran reales, bajo la excusa que los diagnósticos y las estimaciones del presupuesto presentado en septiembre hacían imposible que tratáramos el presupuesto, pasamos de un plumazo de hacer lo que la sociedad esperaba que hiciéramos a tratar una emergencia económica express, infundada y que lo único que persigue no es otra cosa que la discrecionalidad para hacerse de los recursos de los argentinos sin control. Esta es la verdad. Vuelve la burra al trigo. Habíamos recuperado después de 16 años las atribuciones que le corresponden al Congreso de la Nación. Habíamos dejado de lado presupuestos ficticios y emergencias discrecionales que hacían que todos los años desde el 2002 en adelante el Ejecutivo pudiera disponer de entre el 20 y el 35% del presupuesto en un presupuesto paralelo. Se nos fueron en todos esos años 150.000 millones de dólares a manos de la discrecionalidad. Esta emergencia económica que estamos tratando es la clave de bóveda de la discrecionalidad y el poder absoluto a través de superpoderes que intentan desmantelar el funcionamiento del Congreso, señor Presidente. No hay emergencia económica. Si votamos a esta ley, lo único que vamos a estar haciendo es decretar la emergencia de la República. Se presenta esta delegación de facultades al Poder Ejecutivo y al Presidente y la verdad que esto es un rapto político de las atribuciones y de las facultades que le son propias al Congreso. Realmente el Presidente de la Nación había manifestado que quería abandonar la grieta. Tenía razón, todos estábamos de acuerdo. Pero ya cumplió con su primera ley, termina con la grieta. Y abre un zanjón, señor Presidente. No vamos a tener más grieta. La realidad que acontece y pareciera que se viene en la Argentina, y es la nueva palabra que tenemos que usar, que es el zanjón. ¿Qué se juega en la Argentina y qué está mirando el mundo como primera característica de la transición de este gobierno? Yo le voy a decir que se están jugando. Siempre volvemos a discutir de manera precaria, bajo mínimo, y hacemos que el debate político en la Argentina tenga niveles de empobrecimiento. Lo que se vuelve a discutir en la Argentina es si vamos a poner el poder en las personas o lo vamos a poner en las instituciones. Si vamos a tener democracia o nos vamos a atentar con la vuelta a algo parecido a la autocracia. Se juega si el Congreso defiende sus facultades que le son propias o pasan a ser una formalidad. Se juega si cumplimos con la Constitución Nacional o si esto va a ser algo que está escrito en el agua. Se juega si el gobierno va a poder ser controlado o si vuelve la política del poder bruto a la Argentina. Se juega si habrá transparencia y rendición de cuentas o abuso de poder. Se juega si volvemos a los tiempos de la imposición o salvamos y defendemos la deliberación. Quiero decirle, señor Presidente, que el poder absoluto es el fracaso de la política. El poder absoluto siempre oprime, conculca derechos y libertades. En el año 1908 Figueroa Corta cerró el Congreso porque no le habían aprovechado, no le habían aprobado el presupuesto. Tenía miedo al manejo que hacía Roca, que manejaba el Senado. No vaya a ser cosa que pase lo mismo y que esta emergencia, sin cerrar el Congreso con candado como aquella vez, por miedo a la Vicepresidente, intente generar un mecanismo por lo menos para desmantelarlo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.